Esto es algo que vamos a ver si fluye o no fluye más adelante Jota deja el celular Está celoso Jota Anda describiendo Jota ¿Por qué te pones nervioso? Te veo que te tiembla un poco la pandíbula No, a mí no, a mí no Parece que tú que te ríes Crínate un poquito las cejas Por favor, no seas ridículo DJ, párame la pista un ratito por favor Estás ejercitado, ¿no? No, no, nada de eso ¿Cuánto te inyectas al día? Nada de eso, peluche Cuando pasábamos la nota decía Espera un ratito, espera un ratito